Fuentes de ingreso imponibles. ¿Cuáles son las fuentes imponibles? ¿De cuáles ingresos debemos pagar impuestos? Sueldos, salarios, comisiones y propinas. Intereses, dividendos, pensiones y plusvalías. Ingresos de negocio de trabajo por cuenta propia, el anexo C. Ingresos por pasatiempo. Alquileres, regalías, ingresos como sociedades. La corporación S, un patrimonio o ingresos de un fideicomiso. Beneficios por desempleo. Pago por servicios de jurado, jury duty. Ganancias de apuestas de lotería. Otros artículos de ingreso a menos que sean designados como no tributables o no grabables. Ciertos beneficios del seguro social y distribuciones de retiros de planes de jubilación podrían estar exentos. Pensión alimenticia para decretos de divorcio antes del 31 de diciembre de 2018. No se confunda. No es retroactivo. Fuentes de ingreso no imponibles. ¿Cuáles son las que no debe pagar impuestos? La manutención de hijos. Los reembolsos de impuestos federales sobre la renta. Cuando usted recibe el income tax. Donaciones y herencias. Intereses de bonos municipales. La asistencia pública como los food stamps. Los beneficios de compensación del trabajador. Si eso se accidentó el trabajador, tiene el workers' compensation. El beneficio este no es imponible. Beneficios por discapacidad de veteranos. Y otros que no sean imponibles como los estímulos del COVID-19. Ni el primero ni el segundo estímulo van a ser incluidos en sus taxes. Muchas gracias. Cada día usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario.